En la primera parte, yo te pido que tú le uses el poder y la unción para ir a la dirección de este devocional justamente con nosotros en la congregación, que lo acompañaremos, Señor, invitando coros y alabanzas a ti, Señor, esperando que el Espíritu Santo tome el control de todo lo que se ha que hacer, las actividades, Padre mío, y las palabras que se han que decir, que sea todo dirigido por tu Dios. Aquí estamos, Padre Santo, porque tu palabra dice que lo que quieras que hayas, tú no te has congregado en tu nombre, ahí tú estás, Señor. Sabemos, Padre mío, que tú te has de mover tanto en lo mucho como en lo poco. Recuerda, vamos por la cruz. Gracias a Dios, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tener para aquí en breve a nuestro hermano Domingo. Gloria a Dios, sabiduría, con el devocional. Gloria, gracias a Dios. Amén. Que lo bendiga a todos. Amén. Gloria al Señor para siempre. Amén. Como dice, Padre, necesitamos todas las actividades de la madre, gloria al Señor para siempre, todas las madres. Gloria al Señor para siempre. Amén. Gracias, Señor. Gloria al Señor Jesús. Si no fueran por ahí, a la voz del Señor para siempre. Amén. Aleluya, de todos nuestros caballeros. Amén, pastor. Gloria al Señor para siempre. Aleluya, de Dios. Levanto un sacito, amén. A la voz del nombre del Señor para siempre. El Señor que existiera, gloria al Señor para siempre. Después de a la vida, gloria a Jesús, porque Dios fue el que hizo el hombre. Aleluya, amén. Primeramente, gloria al Señor para siempre. Después de eso, la mujer, gloria al Señor. Amén, en cada una de las culturas, gloria al Señor para siempre, estamos 130. Adelante, gloria a Jesús. A la voz del nombre del Señor, aleluya. Estamos contentos, amén, que estamos en la casa del Señor. Gloria a Dios. Lugar, gloria al Señor, dedicado a Dios para aquellos que reciben a Dios. Y gloria al Señor para siempre, en el Espíritu y en verdad, aleluya. Gloria a Dios, que adoramos a Dios, aleluya. Salmo 120, gloria a Jesús. Adicia la gloria, gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Amén, todos bien. Amén, le damos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi oración y voz. Dios, este atento en tus oídos a la voz del Espíritu Santo. Jehová, si mirarás a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Espere yo a Jehová, espera mi alma. En tu palabra he esperado, mi alma espera a Jehová. Mas son los que se tinelan en la mañana, mas que los vigilantes en la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y es la debilidad de Israel de todos tus pecados. Amén, Padre, te adoramos, te glorificamos, Señor. Te dan un placer, Señor, por esta palabra en la cual se fue leída, para escentear. Señor, gracias a Dios, Dios, por esta parte de hoy. Estamos aquí para adorarte, para glorificarte, para bendecirte, Padre amado. Para la gloria, oh, Dios mío. Esperando que te glorifique, Dios mío, los cante, que te lo reciba, Padre amado. Oh, Dios mío, Padre amado, la balanza de tu pueblo, mi Dios. Glorificate, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Glorias, Señor, para siempre. Así vamos a empezar, glorias, Señor, con el oro. Amén, te espero, Señor, te espero. Glorias, Señor, para siempre. Porque tú eres lo único que tengo, glorias, Señor, para siempre. Amén. Aquí en la tierra, después de las mamícias, después de tú aquí, después de nos vemos a Dios. Glorias, Señor, para siempre. Amén, aleluya. El cual, glorias, Señor, para siempre. Amén. Está con nosotros, donde quiera que nosotros vayamos. Glorias, Señor, aleluya. Te espero, Señor, te espero. Porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero. Porque tú eres lo único que tengo. Que tú eres lo único que tengo. Y ya está con nosotros, donde quiera que nosotros vayamos. Te espero, Señor, te espero. Porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero. 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 Alleluya. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 la palabra del Señor, gloria a Jesús, aleluya, así vamos a buscar en el libro de, bendito sea el nombre del Señor para siempre, gloria al Señor para siempre, el libro de los Romanos capítulo 8, gloria a Jesús, a Dios y a la gloria, aleluya, gloria al Señor para siempre, así vamos a considerar el versículo del 28 al 39, alabado Dios, libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, gloria al Señor para siempre, aleluya, gloria al Señor, el libro de Dios, todo bien, amén, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conformen a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechas conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, y a esto también llamó, y a lo que llamó a esto también justificó, y a lo que justificó a ello también glorificó, que pues diremos a estos, si Dios es por nosotros, quien contra nosotros, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, como nos dará también con Él todas las cosas, quien excusará a los escogidos de Dios, Dios es el que justifica, quien es el que condenará, Cristo el que murió, mas aún el que también resucitó, el que al menos está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, quien nos separará del amor de Cristo, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudir, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, que la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni los presentes, ni los porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, alabado, si en nombre de Él, Señor, Padre, te damos gracias por esta palabra, en la cual ha sido debida, Dios mío, Señor, gracias por ella, porque a ella tú hablas para el celestial, en el nombre de la gracia, Señor, con todas estas palabras, con todas a Él, hablas de nuestra vida, amén, gracias, Señor, gloria a Jesús, vamos a perder el coro, nos ha sido para siempre, estando en la campaña, viendo que la gloria de Dios, aleluya, alabados en nombre de Jesús, gloria al Señor, estando en la campaña, viendo la gloria de Dios, viendo los enfermos que Jesús dan, estando en la campaña, viendo la gloria de Dios, viendo los enfermos que Jesús dan, los ojos cantaban, los cerdos de hija, los cerdos de hija, los cerdos de hija, el cerdos de la noche, como lo vengan, la gloria, y los ojos cantaban, la gloria, y la campanita, la gloria, y la campanita, la campaña, viendo la gloria, viendo los enfermos que Jesús dan, estando en la la campanita, la gloria, y la campanita, la gloria, y la campanita, la gloria, y la la gloria, y 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 la ¡Gracias! 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 Aleluya Aleluya Gracias Gloria a Dios Aleluya, gracias Este hermano domingo Es tan precioso y emocional Que se ha tributado para el Señor Gloria a Dios en unión a la congregación Verdaderamente que Dios es poderoso Y estamos de fiesta con Jesús Todos los días El pueblo de Dios está de fiesta Con Jesús, Gloria a Dios, Aleluya Por eso nosotros somos más que privilegios hermanos Porque es un privilegio Tú estás todos los días de fiesta con Jesús Poderoso y grande tú eres Es el mejor anfitrión Gloria a Dios, el mejor que te atiende Te da lo mejor El mejor que paga, Gloria a Dios, Aleluya Por eso yo no me cansaré de seguir De fiesta en fiesta con Jesús Hasta que Él venga Y entonces cuando Él venga a la fiesta grande Entonces se la haya tributo Porque aquí estamos ensayando Estamos ensayando Para esa fiesta grande Que vamos a tener allá arriba Y el que no participa De la fiesta de acá abajo Pues mire, tristemente Allá tampoco estará participando Por eso es bueno que toda la congregación Se una, nos unamos todos los murios Cuando estamos en el devocional Porque ahí en la iglesia La iglesia de Jesucristo Va a estar un asino y mire, unida Todos, Gloria a Dios, Aleluya Alabando el nombre de Dios Vive Dios, Aleluya Por eso si usted no lo hace aquí No se prepare Que allá no lo va a hacer tampoco Amén, Gloria a Dios Damos gracias, verdad Por los hermanos que han dicho presente Vive Dios, Aleluya Y las damas, verdad, que me he felicitado Que llegaron, verdad Las felicito en este día Esperando que se estén gozando Gloria a Dios, Aleluya Y que hayan recibido Muchos negados de sus hijos Y también de parte del Señor Vive Dios, Aleluya Pero lo más importante Son los que Dios da Esos son los regalos más importantes La salud Mire, que usted levantarse Y que usted mirase Y tocarse decir Estoy despierto Y mirar a su lado Y decir Mi compañera está ahí todavía Está mi vida Gloria a Dios, Aleluya Usted sabe Eso es un gozo Una alegría Porque mire Que usted se levanta Y usted mire para el lado Y que usted vea Que su compañera Está como un mando de palo Mire, hermano Yo ni pensar que no es Gloria a Dios, Aleluya Por eso mire Todos los días Tenemos que darle gracias a Dios Porque Dios es bueno Y para siempre Es su misericordia En esta tarde ¿Verdad? Tenemos por ahí una visita No sé si es Si es El hirro El hirro Este hermano Amén Vamos a tenerlo por aquí Gloria a Dios Que nos salude Amén Gloria a Dios Aleluya Me damos gracias ¿Verdad? Que estén con nosotros aquí Gloria a Dios Y Margarita Hoy está bien acompañada Amén Gloria a Dios Aleluya Nos seguimos gozando Hermano Gloria a Dios Aleluya Y mire Gracias a la iglesia Que respaldó La petición que se hizo De empezar este culto a la una Gloria a Dios Aleluya Vive Dios Lo que no ha llegado Porque Dios sabrá ¿Por qué? Gloria a Dios Aleluya Y el deseo de cada pastor Y el deseo de Dios Es que estén todos aquí Pero con lo que estamos Con eso no hacemos la batalla Con eso pelear Gloria a Dios Aleluya Porque lo importante es Vive Dios Aleluya Con la actitud Que usted llegue No es si hay cantidad Gloria a Dios Si esto se llega Gloria a Dios Pero con lo que vinieron La actitud que usted tenga Es lo que hace El culto al Señor Y ustedes estamos teniendo Un culto precioso Gloria a Dios Donde Dios Aleluya A través de estos códigos Nos está ministrando Y está hablando A nuestras vidas Por Dios Y gracias al Señor Pero en esta tarde Tenemos solamente una actividad Nuestra hermano Gloria a Dios Aleluya Para luego estar Al mensaje tempranito Gloria a Dios A nosotros Gloria a Dios Gloria a Dios Adorado Padre Aleluya Gloria a Dios Siga la banda en nombre de Dios, hermano Gloria a Dios, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gracias, Cristo Gloria Gloria al Señor Dios bendiga en esta preciosa tarde Y felicitamos, verdad A todas las madres, gloria al Señor Amén en su día Aunque, verdad El día de las madres, todos los días Alabado sea el nombre del Señor Y cuando yo llegué le di felicidades a nuestro pastor Porque el pastor Los pastores, gloria al Señor Tienen que ser padres Y madre a la vez Amén Gloria al Señor Porque después Hay diferentes géneros dentro de la iglesia Y con todos ellos El ministro tiene que tratar Alabado sea el nombre del Señor Amén Así que Reciba mi respeto Por el Señor Para cada uno Y pues yo tengo un legislado Porque eso es lo que a mí me gusta De la música Cajiba Alabado sea el nombre del Señor Vamos a ver si Nosotros Agarra bien Este tema Pues lo vamos a estar dedicando a las madres En esta preciosa Sobre un poquito más Le do 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 le Y al mundo llegué, desde el vientre de mi madre querida. Fue mi bienvenida, una fiel decena y una vida mera. Y disfrute de niños, con todo el cariño, de una madre buena. Con todo el cariño, sí, de una madre buena. Lolaime, 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 Mi madre sagrada. Siempre duró el modo, de darme lo todo, a cambio de nada. Fue sacrificada, pero en su faena, siempre se vio llena de satisfacción. Con el corazón, con el corazón, de una madre buena. ¡Aleluya! Lolaime, 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 Lolaime. Lolaime, 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 Lolaime ¡Suscríbete al canal!